Aunque los índices de seguridad muestran los resultados favorables para las autoridades, señalado así en los últimos días por el alcalde, el secretario de gobierno y el comandante encargado de la policía, la ciudadanía en especial, las mujeres, viven atemorizadas ya que no pueden caminar con sus bolsos de manera tranquila, pues los amigos de lo ajeno andan al acecho donde sus víctimas favoritas son aquellas damas que portan bolsos. Ante eso, el secretario de gobierno, Luis Fernando Ramo, afirma que para las autoridades es un punto de gran preocupación al cual están buscando cómo contrarrestar esa modalidad de hurto. Registrado con un nivel de preocupación una modalidad de hurto que en Buenaventura no existía y es la modalidad de arrebatarle bolsos a las damas, sobre todo en algunos sectores de Buenaventura. Han habido unas capturas importantes por parte de la Policía Nacional, pero hemos pedido a la fuerza que intensifique los operativos que permitan poner fin a esta modalidad de hurto en la ciudad y precisamente el sábado a las 8 de la mañana tendremos un consejo de seguridad donde vamos a retomar algunas medidas que se habían pensado utilizar y vamos a intensificar operativos. Yo creo que esto tenemos que hacerle frente entre todos, comunidad, fuerza pública, para evitar que esto se nos salga de las manos. Según lo manifestado, los artífices de los raponazos en el distrito de Buenaventura en modalidad motorizados son, en su mayoría, menores de edad. En su gran mayoría y los que se han capturado hoy producto de esta modalidad delincuencial nos da cuenta de que son menores entre los 17 a los 19 años de edad que han tomado este mecanismo tan complejo en materia de hurtos para afectar a la comunidad de Buenaventura de esa forma. El secretario de Gobierno también invitó a la comunidad a realizar las respectivas denuncias cuando sean víctimas de esos sujetos.